¿Tiene un botón de inicio o una contraseña? Polar puede hacer un cruce de cables. ¿Qué tal si deseamos que me lleven a un nuevo hogar? Eso no va a funcionar. ¿Quién dijo que encontrar el hogar perfecto sería fácil? Seguro no lo fue, amigos. Pero no podemos negar que la vista es increíble. Escandalositos. Por Max y Cartoon Network.